Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí a una visita en la que vamos a ver cómo avanzan las obras de la estación de autobuses de Palencia. Unas obras que suponen una inversión por parte de la Junta de Castilla y León de más de 3,1 millones de euros para buscar una mejor accesibilidad, una mejor confortabilidad y un mejor uso y seguridad para todos los ciudadanos que discurren por esta estación de autobuses. Se enmarca esta obra dentro de unos proyectos que tenemos planteados en todo Castilla y León para renovar y modernizar las estaciones de autobuses con un presupuesto superior a los 35 millones de euros. Los 3,1 millones que se destinan a estas obras y que vienen financiados tanto por la Unión Europea como por la propia Junta de Castilla y León tienen varios objetivos. El primero en la planta baja que es una redistribución de toda esta planta, todo este espacio para hacerlo más accesible, más cómodo al ciudadano donde las taquillas, los puntos de información o los aseos estén redistribuidos alrededor del vestíbulo principal y que sea por eso mucho más accesible y confortable para todos ellos. La segunda de los trabajos en los que vamos a actuar es en la planta primera. Una planta primera que va a tener unos accesos independizados tanto de ascensor como de escaleras y en el que se va a dotar de unas oficinas nuevas y redistribuidas. Como no podía ser de otra manera, también actuamos en la fachada. Una estación de autobuses que si no recuerdo mal entró en funcionamiento en el año 1981 y que ya no tanto por la estética sino sobre todo por el tema de la eficiencia energética vamos a actuar en toda la fachada para hacerla como podía ser de otra manera mucho más eficiente. Y por último las dársenas. Allá donde estamos actuando las estaciones de autobuses estamos actuando las dársenas. Las vamos a cubrir casi en su totalidad para hacerlas más confortables, para que los ciudadanos tengan más seguridad en el acceso a los autobuses y para que también esos tiempos de espera sean más agradables para todos ellos. Al final unas obras que buscan, como hemos dicho, una atención al ciudadano que se aproxima a estas estaciones de autobuses porque apostamos, como no podía ser de otra manera, por el transporte público de los ciudadanos en Castilla y León, de los pasajeros. Castilla y León es la región más extensa, la comunidad más extensa de España. Tenemos una dispersión de toda la población, tenemos 2.248 municipios y esta Junta de Castilla y León viene apostando y seguirá apostando, como puede ser de otra manera, por el transporte público de viajeros. Agradezco la presencia del alcalde, de la presidenta de la Diputación y de compañeros de la Junta de Castilla y León que nos han acompañado hoy a unas obras que, he olvidado comentar, finalizarán a finales de este año. Gracias. 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 Gracias.